Buenas tardes, buenas, pero bueno, que tal gente, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Antes de empezar con este nuevo reaccionando que nos lo vamos a comer entre pecho y espalda Tanto como yo, como muchos de vosotros, lógicamente no tengo que decirte que le dejéis ahí un fuerte me gusta Tanto al vídeo como a todos los que he subido el día de hoy, activéis la campanita Porque la verdad es que últimamente estamos a tope con los vídeos Si quiero que os notifique de absolutamente todos y que los podéis ver todos Y que os suscribáis al canal si de verdad queréis apoyar al Mindundi de aquí, ¿vale? Al Pablotas ese que la verdad es que últimamente pues le está dando bastante caña al asunto ¡Lo dicho! Hoy venimos con un reaccionando... Por cierto, voy medio sobao, quiero decir, no sé si me veréis pero voy medio sobao, ¿vale? Entonces es normal, quiero decir, es normal que estés así, es normal, tranquilo, tranquilo Hoy venimos con un reaccionando y hoy venimos con un reaccionando que la verdad es bastante interesante Por el simple hecho de que como veis aquí arriba en el título los 10 nuevos bugs que se han hecho, que ya se han visto En esta nueva temporada de Steel Wave, la verdad es que hay gente enferma que se dedica a meterse en las partidas personalizadas todos los días Y buscar hasta el mínimo detalle para llamarlo bug Vamos a ver cosas que como digo, no hemos visto nunca porque son bugs de esta temporada Así que nos quitamos la gorla, nos tocamos un poquito la oreja y ahora sí que sí ¡Vos para allá! ¡Let's go! Hostia, he quitado este porque he quitado este... Ah, perdón, perdón ¡Ay, Dios mío! A ver si escucha el audio, ¿no? Vale, primer... Vale, 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 a ver, a ver, a ver que nos columpiamos ¡Primer bug! ¿Vale? De esta temporada Smoke it not working, los smoke, los humos no funcionan Aquí lo podéis ver La verdad es que si te pasa esto, quiero decir, te deja un poquito con... de mala hostia, ¿no? O como lo veis Quiero decir, a mí me pasa eso y a lo mejor... no sé, un porlazo la mesa se lleva ¡Drone de eco! Completamente invisible eco-drone, ¿vale? Vamos a ver Yo esto ya no lo he visto, he visto solo el primero ¿Vale? Bien ¡Wow! ¡Está comple... es completamente invisible! ¡What the fuck! ¡What the fuck! No conclusion effect, claro Cuando lanzaba el efecto ese, ¿verdad? De la onda El... el drone de eco se... se... Como que se veía más, ¿sabes? Era más visible Ahora no Ahora aparece durante un segundo... Y se quita... me parto a los cojones ¡Este juego! Se llama Rainbow Sheet Y es una maravilla Probarlo, jugarlo Para todos los creadores de contenido Y todo tipo de jugadores PS4, Xbox y PC Totalmente... totalmente recomendable ¡Este juego! Bueno, la broma No hay la hostia A ver Bridge Charges Causa Black Screen Vale Las cargas de emolición Eh... causan Una... Una pantalla negra Esto creo que nos ha pasado a nosotros Si es a lo que... Creo que es Esto creo que nos ha pasado a nosotros Creo que era con un... Con la Nomad Cuando nos comimos la Nomad Efectivamente Ha pasado Nos pasó esto... Esto nos pasó en directo, ¿vale? Sí, esto parece que ahora está pasando Ahora, no sé por qué Se pone una pantalla en negro Tres, cuatro segundos Y se quita Aquí Leon no funciona Salta el Leon Y no funciona El dron está un poco defectuoso, eh Ubisoft Ubisoft paga el dron Que el dron Vale lo que cuesta, eh Así que Ubisoft paga la manoja, eh Venga A ver Se carga dos Efectivamente Ha pasado lo de la pantalla en negro, ¿no? El aviones cause black screen Las... Las helas Las helas Las trampas de helas Eh... Causan, eh... Eh... Batalla en negro ¿What? Esto es una mierda Que... Hostia, pero dura más de... Ah, no Dura lo mismo Dura lo mismo Eso es un bug Que van a agregar Bueno O sea, no, no se ha pasado Mira, aquí Más lo mismo No ha pasado a Pengu también Se ha comido... Se ha comido una trampa de helas, ¿no? Efectivamente Se ha comido la trampa de helas Parece ser que con las trampas de helas También pasa esto en la pantalla en negro Muy bien Muy bien, la verdad La verdad es que sí Ramos Itch Comprarlo Es un juego que literalmente No tiene ningún fallo Lo recomiendo Jugar a Ramos Itch Está para todo en la plataforma Disponible para todo público Lo recomiendo Juega a Ramos Itch Es una mierda que pase Vale Esto es lo que decía El airjab de Nomad La trampa de Nomad Causa la pantalla en negro Esto es una mierda Quiero decir Esto es un fallo Que lógicamente van a arreglar Pero Como digo La verdad es que El dron de eco El cambio del dron de eco El tema de De... Sí, lo del dron de eco De más Cuidado Los humos también Cuidado Yo no digo nada Pero el juego Juega A Ramos Itch Está disponible Para toda la plataforma Ay Lavo Flashes Hola La... La flashe no funciona Oh La flashe no funciona Pues la verdad es que Estoy impresionante Sofía Stunt Causan El Black Ice Ok Orich Causa El Black Ice Digo yo Orich Causa La pantalla en negro A nosotros no pasa Con Orich Realmente Sofía Causal este Bueno pues Bueno pues ahora vamos a ver Un poquito De jugadas Hasta que me aburlas Sinceramente Porque si que es cierto De que estoy un poquito Hasta la polla De lo que es El tema de jugadas Pero No os olvidéis De jugar a Remus Itch Juego Para todas las plataformas Disponible Para todo público PS4 Xbox Pues solamente 25 Incluso 15 euros Juega A Remus Itch Totalmente Recomendable Let's go Si Hostia No he visto la jugada Lo he adelantado Si quieres Esa es una triple Bien fresca ¿No? Una triple 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 Juega A Yo Este juego me encanta Algo a veces Le tengo amor Odio Pero este juego Me encanta What? What? What the fuck? ¿En serio? Acaba Acaba de pasar Lo que acabo de ver No me lo pudo ver Sinceramente Este juego Juega A Remus Itch Lama Bueno Ha chantado Bueno Ha chantado La verdad es que está súper bien Pero el chico ¿Puto risos eh? ¿Cómo darías? ¿Esto qué? ¿Ruso? ¿Japonés? ¿Chino? Creo que es japonés Mira la cali ¡Hola! ¡Buenos días ya! Pues está muy bien No ha querido romper el sc4 Si no, se hacía una triple bastante fresca Si no hay dos Dios, Dios, Jezus, Cristo Acabamos de ver Al montaña main Ahora mismo No voy a seguir con el vídeo Si, si que llevamos 4 minutos y medio Nosotros llevamos ya 10 minutos Vale, pero me quería enfocar En los cambios, vale En los bugs, porque es a lo que vengo En este vídeo, sinceramente A los que no les gusta que pare el vídeo Mala suerte, hoy me quería enfocar en eso Así que, ala Nos vemos en el próximo vídeo Viva Murcia